En este caso, para ver una actuación importante de la Diputación Provincial, fruto del acuerdo entre Resurja y el Ayuntamiento de Linares, fruto del acuerdo entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Linares, en este caso, para restaurar, sellar un espacio que era el anterior escombrera, por decirlo de una manera que nos entienda todo el mundo, ahora mismo se diría el lugar de vertido de inertes, pero es la antigua escombrera, que para evitar filtraciones, para evitar escorrentías, pues hemos llegado a ejecutar una actuación con un importe que supera los 835.000 euros que ha supuesto o que está suponiendo el sellado y la restauración de este espacio, a través de ese sellado, a través de un sistema para evacuar todos los líquidos que caigan o que tengan la misma escombrera y también un sistema que nos permita controlar en cada momento el nivel de filtraciones y, por supuesto, con una gran plantación de arbolado que permita que sea todo lo contrario de lo que era hace muy poco tiempo. Hablamos de un espacio también donde se va a instalar una de las ocho plantas potentes que la Diputación Provincial, de la mano de Resurja y Resurja, de la mano de la Diputación Provincial, vamos a construir en la provincia de Jaén esa gran planta de transformación, de recuperación de los escombros de la obra, de los antiguos escombros y ahora, como decía antes, una planta de recuperación de inertes que al mismo tiempo de recuperar permita poner en valor y crear empleo en torno a esta actividad que es el objetivo de esta planta, tanto de la planta del Guadier en la que nos encontramos hoy como la planta de Jaén, que son los dos espacios donde se recesiona, donde se tratan distintos residuos que vienen de los municipios de la provincia de Jaén. Todos saben que en estas dos plantas se trata el 100% de los residuos sólidos urbanos de la provincia de Jaén y ya en las distintas plantas como puntos de acopio en los que estamos trabajando y ya algunos de ellos funcionando, son un porcentaje alto de los residuos, de los escombros que se recogen en cada uno de los municipios. Hablamos de una actividad importante desde el punto de vista medioambiental, pero también una actividad clave en la creación de empleo y la creación de riqueza, ¿no? Y que esta planta se encuentre aquí en Linares sin duda es una satisfacción. Y también vamos a conocer la ampliación de los recursos materiales con los que Resurja viene cumpliendo los compromisos que se adquirieron en la última adjudicación del servicio, ¿no? Y es la modernización de la planta de vehículos, desde la cargadora, que lo vemos a la espalda, como vehículo de carga lateral que permita prestar el servicio en cualquiera de los municipios de la provincia de Jaén por dividir que sea su accesibilidad. Un proceso permanente de modernización, un proceso permanente de apuesta por la economía circular que permita optimizar recursos al mismo tiempo que esta provincia, que cuenta con cuatro parques naturales, que contamos con 66 millones de olivos, también en este aspecto seamos un referente desde el punto de vista medioambiental y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La Diputación, Resurja y el Ayuntamiento de Linares, pues se ha hecho. Y estamos hablando de sostenibilidad. Ahora que todo el mundo habla de sostenibilidad, bueno, pues vamos a conseguirlo con este sellado y vamos a conseguir algo que era demandado desde hacía mucho tiempo. Y yo vuelvo a insistir, cuando las administraciones quieren colaborar, quieren ponerse de acuerdo para hacer cosas, al final el gran beneficiado es el ciudadano, que es lo que creo que estamos trabajando todos. Y también nos da, bueno, pues una visión de que las administraciones, sin tener en cuenta los valores políticos y tal, siempre van a llegar a acuerdos porque tenemos una lealtad institucional que es la que hace que podamos poner en marcha este tipo de proyectos. Así que nuestro agradecimiento a la Diputación por la inversión que está haciendo aquí a Resurja y entre todos pues vamos a ir consiguiendo estos, los objetivos que nos vamos marcando para desarrollar Linares y para desarrollar la economía de Linares, la sostenibilidad y todos los objetivos que nos marca la Agenda 2030. Gracias.